Tenemos un Dios que convierte la prueba en bendición. Hasta los obstáculos más grandes en la vida del cristiano van a ser utilizados por Dios para su bendición. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por ejemplo, Egipto era considerada la nación más poderosa sobre la tierra, pero no significaba ningún obstáculo para el Dios Todopoderoso. Oiga bien lo que el Señor le está recordando. Usted tiene un Dios Todopoderoso, capaz de convertir el peor de los obstáculos en una bendición para usted. Y esa gran nación egipcia, poderosa, temida de todas las naciones, fue como nada delante del Señor. El Señor la doblegó con las 10 plagas y al final los egipcios se terminaron convirtiendo en bendición para los israelitas. Salieron con muchísimo oro, con muchísima plata, despojaron a los egipcios. Dice el Salmo 114, en el versículo 1, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Otra versión, la traducción en lenguaje actual dice, desde que los israelitas salieron de Egipto, de ese país extranjero, Judá llegó a ser el lugar donde Dios puso su templo. La tierra de Israel llegó a ser su dominio. Mire qué precioso, Dios mismo habitaba con el pueblo de Israel. Por eso ellos podían estar tranquilos. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que tenemos un Dios Todopoderoso que convierte la prueba en bendición. Yo no sé qué prueba está pasando usted hoy, pero confíe que el Dios Todopoderoso está con usted. Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, recuerde la promesa que hasta las pruebas se van a convertir en bendición para su vida. Otro gran obstáculo, el mar. El mar rojo amenazaba con dejar encerrados a los israelitas porque Faraón no se quedó de brazos cruzados. Cuando vio que Israel se le había escapado, comenzó a perseguirlos. Él y todos sus carros y su ejército. Pero mire qué poderoso es Dios. Lo que parecía un gran obstáculo, terminó siendo bendición para los israelitas porque en ese mar rojo se ahogaron los egipcios. El mar rojo se abrió por el poder de Dios. Mire como dice el versículo 3. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Cuando entraron a la tierra prometida, también el río Jordán se detuvo. Los seres humanos ven el mar y los ríos como obstáculos imposibles. El hombre hace muchos esfuerzos por tratar de controlar pequeñas porciones del mar. Pero nada es imposible para el poder de Dios. Él abrió en dos el mar rojo. Pasaron en seco los israelitas. El pueblo de Dios fue rescatado por el poder de Dios. Luego el mar rojo se cerró y mató a los que perseguían al pueblo de Israel. Luego tenemos esa roca en el desierto. Una roca sin vida. Una roca árida. Una roca seca. Pero para el poder de Dios, esa roca se convirtió en fuente de aguas. Mire el versículo 8. Dice el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Otra versión dice él convirtió la roca en manantial. Él es el dios de Israel. Para el poder de Dios no hay nada imposible. Él convierte los obstáculos en bendición. Habían naciones poderosas en la tierra prometida para los israelitas. Militarmente, humanamente, era imposible conquistar estas naciones más numerosas y más poderosas que ellos. Pero el Señor se encargó de echar a estas naciones. Les tuvo mucha paciencia por muchos años. Pero cuando colmaron su paciencia, el Señor ejecutó su juicio. Y le dio esta tierra a su pueblo escogido. Naciones tan imponentes y tan poderosas como que fueran montes. Mira el versículo 6. Como dice, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob. Lo cierto es que no hay obstáculo tan grande ni enemigo tan poderoso que pueda estorbar o impedir la bendición del pueblo de Dios. Y usted y yo, como hijos de Dios, por medio de la fe en Cristo, podemos agarrarnos de esta promesa. Tenemos un Dios poderoso que convierte la prueba en bendición. Que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a mí, aún las que parecen pruebas, obstáculos, injusticias. Mire, de la piedra más grande en su vida, Dios va a sacar la bendición más dulce. Tanto que usted le puede dar gracias a Dios por la prueba, porque Él la usará para su bien. A través de la prueba, incluso el Señor purifica y refina nuestra fe. Nos hace crecer espiritualmente y parecernos más a Cristo. ¿A dónde se ve Cristo en el Salmo 114? Bueno, toda la historia del Éxodo apunta hacia Cristo. Así como Israel fue rescatado de la esclavitud y del faraón, atravesó el Mar Rojo, pasó ese desierto y luego entró a la tierra prometida. Así Dios envió a Jesucristo como nuestro Moisés. Que entró a la tierra, Cristo nos liberó de la esclavitud de Satanás. Luego atravesamos el Mar Rojo, que es nuestro bautismo en agua. Ahora vamos por este desierto, que es este mundo. Este no es nuestro destino final, estamos de pasadita. Tenemos el maná, que es Cristo Jesús y su palabra, que nos sustenta. Tenemos agua de la roca, que es el Espíritu Santo. Cristo también es esa roca que fue golpeada y de Él brotan esos ríos de agua viva. Y un día el Señor Jesús nos va a introducir a la tierra prometida, nuevos cielos y nueva tierra y una eternidad con Él. Démosle gracias al Señor por su salvación. Confiemos que Él nos va a sostener con su poder. Y agarrémonos de esa promesa. Confesémosla con nuestra boca. Que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que tenemos un Dios poderoso que convierte la prueba en bendición. ¡Gracias!